Leito 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 león Loloidloleito. Loloidloleide- Loloidloleleide 1950 Loloidlo leito leudos ¡Loloidloleide! Loloidlona de la sociedad Y yo que estaba acostumbrado y ya lo hubiera acompañado Y yo que tanto la había amado, son diez años de casa O que te fuiste, Rosa, mi vida, o que te fuiste con ese negro O que te fuiste, si yo te quiero, que tendré el dedo que yo no tengo Se preguntaba, ¿cómo tiene el precio? Un metro sesenta, bajito y feo Y ella fija, un tipo rudo, marido borrudo, padre goñón Y lo oficio, zapatero, requetón ¿Será que tiene un pollón grandote? ¿Qué lejos tiene un cacharro enorme? ¿Qué puta que ha de Rosa, mi vida? ¿Perdé que el culo como un cibote? ¿Será que Rosa está muy loca? No puedo ser que se quiera nombre Sino que tenga mucha más gracia Yo tengo mucha gracia interior Se ha lamentado, Guatín, el necio Se lo soy macho, muy hombre que era Yo te perdono, Rosa, mi vida Pero ese tipo no tiene perdón Y yo le damos ¿Por qué, Guatín? ¿Por qué? A ese negro ¿Por qué? Un ladrón Y una vez Que el último se apagó En tu guarreinado salió a la calle Navajas manosos de verano En un bar del centro se encontró Extraventa y se hizo el silencio La clientela apuró los vasos Y sin la tiempo, Guatín, el necio Le cortó al negro su pato entero No se ayudaba al suelo en la barra Y mi negro en el suelo se desacraba Guatín, se le enviaba su navaja La clientela volvió a beber ¿Juatín? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa, cordudo? ¿A mí qué pasión? Y Joaquín miró la parte amputada Que de verdad que eso no era nada No te diría del maldito negro No te dirá negro que yo no tengo Si te hace rosa salito loca ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo la tengo Mucho más alta que no el color? Dios, que de verdad, guatín, el necio No comprendía por el mundo del cielo La clientela llenó los vasos Y analizó no la verdad ¿Por qué será? 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 No tiene amolicía no hay corazón No tiene amolicía no hay corazón No tiene amodidad no hay corazón Si tienes el mejor que tu el pajazo talán y trabajado es el que el otro mejor que tú es el negro mejor que tú ahora ha trabado yo no quiera sentiría que ya con con las cholas es el único que tú es el pajazo talلoo elichi élog senate es el negro mejor que tú es el pajazo talelben trabajado el negro mejor que tú no quiera sentir vient entraba ¡Suscríbete al canal!